Hola familia, ¿qué tal? ¡Feliz lunes! ¡Bienvenidos! Lunes, una semana más aquí en La Aventura Española. Ya lo sabéis, un ratito en el que yo, Jaume, vuestro profesor online de español, os acompaña en vuestro viaje de aprendizaje del español. Espero que hayáis empezado bien la semana, que tengáis muchísimos proyectos para esta semana ya de noviembre y espero que, entre otros proyectos, por ejemplo, tengáis mucho tiempo para compartir con vuestros amigos o amigas. ¡Qué importantes son los amigos, ¿verdad? ¿Qué haríamos sin amistades en la vida? Esas personas que nos acompañan, bueno, en los buenos momentos y en los momentos menos buenos también, ¿verdad? Por suerte, tenemos buenos amigos en los que podemos confiar, con los que podemos hacer cosas, salir de fiesta, irnos de viaje, explicar nuestros problemas, etcétera, etcétera. Y de esto trata la conexión de hoy. ¿Cómo definirías a tu mejor amigo o amiga en tres palabras? ¿Qué tres cualidades tiene tu mejor amigo o amiga? ¿O qué tres defectos tiene tu amigo o tu amiga? Normalmente los amigos siempre tienen cualidades, pero es verdad que también tienen algunos defectos. Nadie es perfecto y todo el mundo tiene cualidades y defectos. ¿Vale? Este es el juego que os propongo hoy. ¿Por qué? Porque así vamos a practicar algunas palabras para la descripción de las personas. Pueden ser palabras de descripción física o de carácter, como vosotros queráis. ¿Vale? Yo lo que os voy a proponer hoy son palabras que describen el carácter de las personas, que describen la personalidad de las personas. Tanto positivas como negativas. ¿Vale? Cualidades, cosas buenas de las personas y defectos, cosas malas o menos buenas de las personas. Vamos a decir menos buenas, que no es tan negativo. ¿Vale? Así que durante toda esta conexión y después cuando terminemos, podéis escribir aquí en el chat las tres cualidades o defectos que tiene vuestro mejor amigo o amiga. Vamos con algunas palabras que quizá os pueden ayudar. ¿Vale? Para describir a una persona podemos utilizar palabras como, por ejemplo, simpático o antipático. El contrario. ¿Vale? Vuestro amigo es simpático. Vuestro amigo es antipático. Supongo que si es vuestro amigo, será una persona simpática. ¿No? Si no, no sería vuestro amigo. Simpático, antipático. ¿Vale? Más palabras para describir personas. Paciente o impaciente. Paciente es una persona que no se pone nervioso fácilmente, que puede esperar, que es tranquilo, que si yo llego un poco tarde, si mi amigo es paciente, me espera tranquilamente. No pasa nada, me espera. El contrario, si es impaciente, enseguida se pone nervioso y enseguida me está llamando. Oye, ¿dónde estás? Te estoy esperando. ¿Vale? Paciente, impaciente. Más palabras. Más palabras. Responsable. Irresponsable. Yo tengo un amigo que es un poco irresponsable. No voy a decir su nombre, no voy a decir su nombre por si me está viendo ahora, pero es un poco irresponsable. No conmigo, pero es un poco irresponsable a veces con su trabajo. ¿Por qué? Porque a veces llega tarde, porque a veces se olvida de hacer su trabajo, bueno, un poco irresponsable con su trabajo. Yo, al contrario, intento ser bastante responsable con mi trabajo, ¿vale? Responsable, responsable, responsable y responsable. Por aquí, Nadia nos dice las primeras palabras que voy a utilizar también para enseñaros a todos vosotros. Generoso, tranquilo, fiel. Maravilloso. Generoso. Una palabra muy interesante que describe una persona que ofrece las cosas, que no se quedan las cosas para él, ¿no? Es una persona que le gusta compartir cosas, que le gusta invitarte a cenar, que le gusta hacer regalos. ¿Cuál es el contrario de generoso? Es tacaño. Una persona tacaña es una persona que no le gusta gastar dinero, que no invita a sus amigos, que no quiere nunca, nunca, nunca gastar su dinero. Me viene a la mente un personaje que muchos conocéis, que es un cuento de Navidad, ahora que se acerca Navidad, que es Canción de Navidad, de Charles Dickens, Mr. Scrooge, ¿no? Seguro que lo conocéis. Mr. Scrooge es una persona muy tacaña, que no quiere pagar el dinero a sus trabajadores, ¿no? Y a los pobres niños que están con él, que no le gusta repartir. No es generoso, ¿vale? Tranquilo. Nos dice Nadia también. Una persona tranquila. El contrario. Una persona intranquila. O una persona nerviosa. ¿Vale? Yo soy bastante nervioso. Yo soy una persona bastante nerviosa. ¿Es positivo o negativo? Bueno, depende, ¿no? Depende del contexto, supongo. A veces es positivo ser generoso, tranquilo, perdón, y a veces es un poco negativo ser tranquilo y nervioso. O sea que, bueno, depende un poco del contexto. ¿Vale? Malcom nos dice Son todos mentirosos, sus mejores amigos. Bueno, vaya Malcom, pues tienes que decirles que no puede ser esto, que cambien su actitud porque no se puede ser mentiroso con los amigos, por favor. Lilian, amable, contento, trabajador. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Una persona amable, una persona que te ayuda, una persona que es tranquila contigo, que te puede ofrecer sus servicios. El contrario de amable, podríamos decir una persona borde, borde, b-o-r-d-e, borde. Una persona borde es una persona que, déjame en paz, no quiero hablar contigo, no te ayudo. ¿Vale? Contento y trabajador. Muy bien. Una persona trabajadora, una persona que le gusta trabajar, que se esfuerza en su trabajo. El contrario de trabajador, ¿cuál es? Vago. Una persona vaga es que no le gusta trabajar nada. En cualquier ámbito, puede ser vago en el trabajo, no hace nada en el trabajo. Puede ser vago en casa, no hace las tareas de casa. Puede ser vago en el gimnasio, por ejemplo, va al gimnasio y uno, dos, ya está, no quiero trabajar más. ¿Vale? Podemos ser vagos en diferentes ámbitos. Por aquí, Nestlé Ben nos dice, generoso, también impaciente y positivo. Muy bien. Qué importante ser positivo, ¿verdad? Yo creo que esta es una de las mejores cualidades que puede tener un amigo. Alguien positivo, alguien que te anima, ¿no? Que siempre te ayuda a seguir adelante. Más palabras que pueden definir a las personas. Por ejemplo, aburrido, divertido. Una persona aburrida, una persona pues que, bueno, no tiene mucha gracia. Y una persona divertida, una persona graciosa, que es positiva, que te anima y que explica cosas divertidas. ¿Vale? Más adjetivos. Por ejemplo, despistado. Este quizá no lo conocéis, este adjetivo. Una persona despistada es una persona que siempre se olvida de las cosas, que no pone atención en las cosas, ¿ok? Por ejemplo, un amigo que siempre, siempre, siempre se olvida las llaves es muy despistado. Un amigo que nunca sabe dónde está su cartera es muy despistado. No se fija en las cosas. Olvida fácilmente las cosas. ¿Vale? Daniel nos dice que es un poco despistado. ¿Por qué, Daniel? Queremos saber por qué. Porque te olvidas las llaves, muchas veces. Porque no recuerdas dónde has dejado la cartera. Porque te olvidas de felicitar a tus amigos el día del cumpleaños. Quizá todo esto es lo que hace una persona despistada. ¿Vale? Yo tengo un truco para no ser despistado, que es escribirlo todo. En mi agenda lo escribo todo. El trabajo, los cumpleaños, si he quedado con alguien, todo, todo, todo lo apunto en mi agenda porque también soy un poco despistado a veces. Y es la fórmula para recordarlo todo. ¿Vale? Y última palabra para describir a los amigos. Abierto o cerrado. ¿Vale? Ser una persona abierta. Ser una persona que habla con todo el mundo. Que le gusta comunicar. Que le gusta conocer personas nuevas. O ser una persona cerrada. ¿Vale? Más introvertida. Que no le gusta tanto hablar con el exterior. Comunicar con otras personas. Atención que estos dos adjetivos van con el verbo ser. ¿Vale? Ser abierto, ser cerrado. Si decimos estar abierto o estar cerrado, nos referimos a una tienda. Por ejemplo, a un bar. La tienda está cerrada por la noche. ¿Vale? Valid por aquí nos dice que es vago en casa. Muy bien. No le gusta hacer las tareas de casa. ¿Ok? Y afable. Muy bien. Nadia nos pregunta qué significa afable. Afable es una palabra bastante similar a amable, agradable. Una persona afable es una persona con la cual es fácil relacionarse. Que es agradable. Que nos hace sentir bien. Que nos da una buena sensación. ¿Vale? Hablamos con una persona afable y enseguida nos sentimos bien. Porque es agradable. Porque es amable. ¿Ok? Esto significa afable. Muy bien. Pues ya veis cuantísimas palabras podemos utilizar para describir a nuestros amigos. También quiero vuestra descripción. ¿Cómo sois vosotros? Con todas estas personas, ¿cómo sois vosotros? ¿Vale? Por ejemplo, con tres palabras, yo creo que soy. Soy amable, positivo y simpático. Tres palabras buenas. También tengo defectos, cosas menos buenas. Soy un poco despistado. Soy muy nervioso. Muy nervioso. Muy nervioso. Y a veces, a veces, soy un poco tímido. También. Depende de la situación. Depende del contexto. ¿Vale? Como todo, estas palabras pueden ser buenas o malas. Depende del contexto. ¿Vale? Depende de cómo nos encontramos y con quién estemos. Así que nada más. Os animo a seguir dejando vuestros comentarios aquí en el chat. Y nosotros nos vemos el miércoles. Entonces, si queréis echarle un vistazo a nuestra página web, es www.laemadrid.com. Allí tenéis información de nuestra escuela y también un blog de español donde podéis seguir aprendiendo. Todo lo que hacemos aquí en las clases, muchos de los contenidos están en este blog. ¿Vale? Veréis que hay artículos sobre gramática, sobre vocabulario y sobre cultura española. ¿Vale? Así que nada más. Me despido con más palabras. Estás impaciente. Muy bien. Paciente. Impaciente. Y Nadia dice que es energética, modesta y positiva. Perfecto. Muy buena, Nadia, esta palabra. Modesta. Para los que no entendáis qué es ser una persona modesta. Una persona modesta es una persona que no es arrogante. Que no es chula. Que es humilde. ¿Vale? Una persona modesta significa una persona humilde. Así que tres buenas palabras para terminar, Nadia. Muchas gracias. Y ya sabéis, nos vemos el miércoles aquí en La Aventura Española. Buenísima semana y hasta el miércoles. Chao. 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 Gracias.